Somos Puerto Rico gana ¡Sí! ¡Se llevó los 5 mil dólares! ¡Se fueron los 5 mil! ¡Se llevó los 5 mil dólares! ¡Se fueron para Sidra! ¡Gracias a mamá! La suerte es loca y a cualquiera le toca Voy a seguir con la llamada loca Hay que ver el show y anotar la clave ¿Está bien? Así que vengo ya Le doy detalle de cuando comenzamos de nuevo Con la llamada loca Y ahora, señoras y señores Nos vamos con la puerta del dinero Con nuestra buena gente de Rooms2Go Óyeme, Rooms2Go Yo tengo 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go Yo tengo 20 llaves Mira, de la 1 a la 20 Las personas que están aquí Me tienen que decir de la 1 a la 20 ¿Cuál es la llave que Adolfo escogió para hoy? Que abre la puerta Adicional a eso Voy a dar unas oportunidades por teléfono Luego que termine con los que están aquí presencial Así que Vamos a comenzar con el primer participante Venga para acá, mi amigo Juan Vaya el micrófono ahí ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, gracias a usted Oye, Juan 20 llaves 200 dólares ¿Dónde usted entiende? Que esa mente que está ahí Esa Esa súper Es súper cerebro Es súper dotado De Adolfo Antivero Pudo haber puesto La llave hoy De la 1 a la 20 Estamos así como Pinky cerebro Yo soy Pinky Él es cerebro Son Pinky Son Pinky Cerebro ¿Qué vamos a hacer esta noche? Cerebro ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches Puerto Rico gana Tratar de conquistar Ok, Juan ¿En dónde Cerebro Colocó el número? A cerebro A 5 La 5 La 5 Esa es 200 dólares Esa es Venga para acá, mi amigo, Juan Vámonos, Juan Bueno Vamos ahí, Juan 200 de una Y Y Y Ay, no, eh Juan Ahí al micrófono La 5 ¿Quieres otra llave? Claro Sí Hay que bailar Bailamos Vente Y cerebro también Bailar el cerebro también Vente Oye, me gustó Cerebro Ok El de Grupo Mania ¿Está bien? Ok, eso es fácil Ok No fui yo maestro El que hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Dale, huecita Ahí está Ahí está Dale, Juan Ahí está Ahí está Ahí está Stop Juan, al micrófono Se ganó la llave Bien ganas ¿Cuál es el número? La 13 La 13 Vámonos con la 13 Viene 200 dólares, Juan Se escucha bien la 13 Ahora es que se van los 200 dólares Ahora es que Ahí está El confeti está listo Y Y No Gracias, Juan Por haber participado Próximo Carlos, ¿cómo está? Todo bien ¿De dónde nos visita, Carlos? De Carolina Carlos, ¿ya usted tiene el número? Sí Porque mire, Carlos En este sobre que está aquí Yo quiero que todo el mundo en su casa Juegue conmigo De la 1 a la 20 Lo miré porque lo tenía que ver ahorita y no lo vi De la 1 a la 20 ¿En dónde está la llave ganadora? Carlos, ¿dónde está? En la 12 ¿En la 12? ¿Por qué la 12? No sé Vámonos con la 12 Viene, Carlos, vámonos La 12 Ay, ay, ay El confeti está listo Se van 200 ahora Ay, confeti, ya Vamos a la 12 Vámonos Ay, ay No No es la 12 Gracias, Carlos Carlos, ahí el micrófono ¿Quieres otra llave? Sí Hay que bailar ¿Vamos allá? Dale, vamos allá Ya sabe cómo es el paso, ¿verdad? ¿Sabe cómo es? ¿Quieres que se lo enseñe yo o Ivana? ¿Yo? Ok Ivana, enséñale tú ahí Enséñale tú ahí Suéltalo, maestro El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Dale, Carlos Ahí está Ahí está, Carlos Stop Ok Carlos ¿Quién baila mejor? Ivana o yo? ¿Quién baila mejor? Ivana Gracias por participar, pasa por ahí Carlos, dime el número La 18 Vámonos con la 18 Viene, vamos a ver Se van Se van Vamos a ver Viene Ahora sí que sí 200 dólares Se van Y Y Ay, no Gracias, Carlos No era la 18 Gracias Vigitalia Última Yo tengo los 200 dólares Quiero que alguien se los lleve Gracias a nuestra buena gente de Room to Go Que te dice aprovecha Y renueva a tu hogar con los mejores diseños y pagos Desde 12 dólares en compras Desde 599 Además, no pagas intereses hasta marzo del 2026 Ven y encuentra Mira, dentro de nuestra más completa variedad Todo lo que necesitas para recibir el año con muebles nuevos Para más información, visita la tienda Y también busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales O accede a la tienda online en roomstogo.pr Ok, Vigitalia ¿Cuál es el número? La 10 La 10 La 10 Dale con la 10, Vigitalia Venme, va Vamos allá 200 dólares Vámonos, Vigitalia Buena suerte Ay, ay No Vigitalia Hay el micrófono Vigitalia arrancó a correr ¿Quieres otra llave? Sí Quiero dos más ¿Dos más? Sí Oye Vaya para ahí Hay que bailar Está bueno Yo creo que te gustan las bombas Y yo quiero decirte una Bomba ¿Una bomba? Sí, puertorriqueña Cambiamos el baile por la bomba, entonces Hay que Mulato, saca tu triqueña Pa' que baile bomba Bomba puertorriqueña Bomba Allá arriba en aquel cerro Y allá abajo en aquel llano Le di la mano a un becerro Pensando que era tu hermano Está bueno Gracias, Vigitalia Pasa por ahí Gracias por la oportunidad Dale, gracias Me dijeron que te la dije Ah, me la dije Ok Vigitalia ¿Cuál es el número? El ocho El ocho El ocho Vámonos con las ocho Vámonos con las ocho Pues el número Viene, vámonos con las ocho Pues el número Vámonos Ay, el ocho Será el ocho 200 dólares Se van ahora Esa es Vamos, que se van Se van Y No ¿Tú sabes cuál era? No era Ivana, ¿cuál era? Era la Seis Ave María Mira, la seis Era aquí, mira Significa que el miércoles Hay 400 Mira, era la seis Ay, no pudo ser Era la seis Era la seis Mira Chicos Atención Todo el mundo en su casa Esta noche A las nueve de la noche Regresa Telemundo La nueva temporada De Hexatlón Cuatro atletas boricuas Llegan imparables Por un premio de 200 mil dólares Y entre ellos Nuestro medallista olímpico Jaime Espinal Mira esto, mira esto Los boricuas Siguen imparables Vengo con todo Porque mi interés es Encender esta competencia Yo soy una persona Que le gustan los retos Yo soy yo Lo que soy de los más fuertes Y rápido Vengo con todas mis fuerzas Hexatlón Esta noche a las nueve Por Telemundo Y es un honor Y es un honor para nosotros Está el campeón De la pasada edición De Hexatlón 2021 Javier Javier El aplauso Javier ¿Cómo está papá? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios Bien contento por estar aquí con ustedes Y ansioso porque esto comienza Hoy comienza la nueva temporada Como ya lo saben Y hay que ver eso Como hay cuatro boricuas Exactamente Está Jaime Espinal Fue conmigo a las olimpiadas Claro Inclusive hablé con él Le di unos cuantos tips Detalles Exacto Detalles Y mucho éxito A todos los boricuas También a los demás Estamos muy ansiosos por verlos Javier Cuando ustedes los llevan allá A la cabaña Van acá Eso todo Ahí no hay celular Mira, de verdad Es horrible Estar descomunicado Yo fui Y estuve ocho meses Cuando salí Salí un poco perdido Del mundo Ya que fueron ocho Salían cosas nuevas Canciones nuevas Las cuales yo no escuchaba Y de verdad Que es muy difícil Si ustedes realmente están desconectados Exactamente Uno es un robot Lo que hace es dormir Comer y a competir Todos los días Y trabajar por ese campeonato Exactamente No es fácil Un reto día tras día Día tras día En verdad Yo me tuve que fajar A veces hay lesiones Yo me lesioné una rodilla La mano me la abrí Pero cada sacrificio Tiene su recompensa Pero eres campeón Así es Por eso eres campeón Exactamente Y entonces Invitamos a nuestros amigos Que comienza hoy Exatron ¿Qué podemos esperar En esta nueva temporada? Mira Exatron Siempre va a dar sorpresas Así que esta temporada Yo creo que va a tener Muchas sorpresas Actualmente no se sabe Cuánto va a durar La otra duró ocho meses No se sabe Pero sé que viene Con muchas sorpresas Creo que también Esos cuatro borigua Que nos van a representar Vienen con mucha hambre Y esperemos que ese trofeo También vuelva Este año para acá Ya Un back to back Podría quedar Mera como anillo en el dedo Muy bien Javier Gracias por haber estado con nosotros Y te invito otro día Para hacer un reto aquí contigo ¿Qué tú crees? Seguro que sí Asestamos todos los retos Nos gustan Eso está Fuerte el aplauso Y esta noche Hexatlón Javier Ven para acá Para que Mira Tú conoces al mago El mago Es más Hazle el truco al mago Se lo vamos a hacer Hazle el truco al mago A Javier Dale ¿Te han hecho magia alguna vez? ¿Magia? Bueno pues Sí No digas la poca vergüenza No digas la poca vergüenza Está bien No me digas que magia te hicieron No quiero saber Ale pero sabes que Lo vamos a hacer con los dos Lo voy a utilizar a él Y a ti también Dale Mira Javier Yo tengo un paquete de cartas Lo conoces Has visto que ¿Verdad? Nosotros utilizamos cartas Ok mira ¿Qué color predomina en la cajita? ¿Qué color predomina ahora mismo? Diría que el rojo Estoy de rojo Estoy famoso Pero en la caja ahora mismo Si te fijas No sé si se puede ver ahí Predomina el color azul Porque las cartas Sí más azul Por la parte de atrás De la carta Ah claro Son de qué color? Exacto Sí azul Azul es toda Ok Javier Entonces las cartas no se repiten Todas son completamente diferentes ¿Está bien? Que se ve ahí en casa Que son cartas diferentes Entonces Javier Yo quiero que cojas una carta No me la enseñes a mí Yo no puedo verla ¿Está bien? Entonces coge la que tú quieras Vamos a ver No me la enseñes a mí Que yo no la vea Mírala Enséñala en cámara Yo no voy a mirar Voy a cerrar mis ojos Javier bien importante Que no te olvides de tu carta Porque si la olvidas No funciona ¿Está bien? Ok Que no se te olvide No Ok Javier yo las voy a mezclar Y cuando tú sientas decirme para Me dices para Y yo me detengo Ok Vamos a hacerlo Para ¿Ya? Sí Ahí Ahí estamos Ahí está bien Ahí estamos Ok Javier coge tu carta Y ponla dentro del paquete No me la enseñes Y que no se te olvide No ya estamos Ok te recuerdo dos cosas Cogiste la que tú quisiste Y la pusiste donde tú quisiste Exacto Ok fíjate esto Mira Javier Como tú las veías rojas Yo voy a cambiar tu carta de color Mira Una Dos Y tres Fíjate Así le pueden dar un close up Aquí a las cartas Para que veas Que todas las cartas Siguen siendo azules Todas Pero una sola carta Tiene que cambiar de color Arroja tu color Mira todas son azules Todas Todas Javier si tu carta fue la que cambió de color Yo no la he visto Porque tú no me la enseñaste a mí Ok Pero ya veo que una carta cambió de color La roja Puede ser Si la tuya fue la que cambió de color Significa Que tu carta Era el ocho de diamante Sí Era el ocho Bien Muy bueno Bien espérate 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 Mira esto Mira esto Mira Javier La carta es el ocho de diamante Yo la voy a dejar encima de la mesa Y quiero que tú le pongas la mano encima Para que no se repita Ok Entonces Alex Ahora lo vamos a hacer contigo Alex Dime para cuando tú quieras Para Ya Cógelo No me la enseñes Alex Mírale y enséñala en cámara Yo no la voy a mirar Que todo el mundo la vea Javier no levantes la mano Tú tienes tu carta ahí aguantadita Está ahí Alex Pon la carta donde tú quieras Ajá Alex Tu carta cambia de color ahora Mira, mira, mira Una, dos y tres No puede ser Listo Fíjate esto Mira, mira, mira Alex Ahora la única carta roja es la tuya Mira Mira aquí increíble Todo el mundo en casa pendiente Mira la única roja es la tuya Alex Mira No aparece, no aparece Eh, eh, eh Alex Aquí no está la única roja ¿Dónde está la única roja? Aquí ¿En la mano? No, no puede ser Bueno si tu carta es la única roja Si tu carta es la única roja Me voy a ir corriendo Levanta tu mano Me voy a ir corriendo Levanta tu mano y mira la carta Y ahora tu carta Ah, no va a ir eso ¿Cómo lo hizo? Me voy a ir corriendo Me voy a ir Me dio miedo ¿Cómo lo hizo? Aquí hay brujería ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hizo? 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 Para nada ¿En ningún momento? Es algo Hay brujas Hay brujas Hay brujas Esto está muy raro Gracias por estar con nosotros Gracias a Dios Muchas gracias Oye Adolfo ¿Qué pasó? Increíble Mira de vuelta Kike ¿Qué tenés el momento ahí? Déjeme ver ¿Cómo? Puerto Rico gana ¡Sí! ¡Se llevó los 5 mil dólares! ¡Se fueron los 5 mil! ¡Se llevó los 5 mil dólares! ¡Se fueron pasidras! ¡Gracias a mamá! La suerte es loca A cualquiera le toca Tiene que estar pendiente La clave Y ahora señoras y señores Ya está con nosotros El Macaracachimba J.D., ¿el más que sabe? Bachillerato es lo mínimo que tiene De la UPR de Humacao ¿Cómo? Señores y señores El más que sabe el finicuazo Y yo tengo aquí a Marta Al micrófono Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches ¿De dónde viene Marta? De San Juan Y está Luis por aquí Luis ¿Cómo está? Muy bien ¿Y ustedes son qué? Esposo Esposo ¿Cuántos años de casado Marta? Compramos 41 el 4 de julio ¿41? ¿41 años? 41 años Felicidades 41 años Y cumple el día 28 Y cumple también el 28 Felicidades Marta y Luis ¿De qué polo vienen? De San Juan Puerto Nuevo Marta y Luis Vamos a ganarle al finicuazo 20 dólares por cada respuesta Que me conteste correcta ¿Está bien? Perfecto Ok Finicuazo Buenas noches Prepárate porque creo que Luis y Marta te van a pelar Primera pregunta Jueguen en su casa todo el mundo Aprendan con nosotros Aprendan con el finicuazo Primera pregunta ¿Cuántos dientes de leche tiene un niño? ¿Cuántos dientes de leche tiene un niño finicuazo? Instruyanos Mira Alex En total los niños tienen 16 dientes de leche 8 en la parte superior Y 8 en la parte inferior de la boca La mayoría de las personas Los conoce como dientes de leche A pesar que a veces también se les llama Dientes de bebé o dientes primarios Finicuazo dice que son 16 dientes Cuando... De leche cuando uno... ¿Ese es cierto o falso? Cierto Marta ¿Ese es cierto o falso? Para mí es falso Pues decida ahí Ustedes llevan 41 años casados Tienen que saber cómo Si han durado 41 años Falto Ya yo sé por qué Por qué han durado 41 años Porque Luis le hace caso a Marta Ahí está ¿Falso? Ok Finicuazo dice que es falso Es falso ¡20 dólares! Muy bien En realidad son 20 dientes 10 arriba y 10 abajo Hasta los premolares Vamos con la otra Dice por aquí ¿Qué produce el ruido que se escucha Antes de un temblor? ¿Qué produce el ruido que se escucha Antes de un temblor? Finicuazo, instruyanos Mira Alex El ruido que escuchamos Se debe precisamente Al rompimiento de las rocas Este viaja por ondas Las ondas primarias Que son las primeras En llegar a la superficie ¿La roca? Por el rompimiento de las rocas Marta Luis ¿Eso es cierto o falso? Para mí que sí ¿Cierto? Luis Cierto Cierto Finicuazo, instruyanos Es cierto ¿Tienen 20? Vamos bien Vamos bien Vamos por la otra ¿Por qué la luna Afecta al mar? ¿Por qué la luna afecta al mar? Mira Alex La luna afecta a las mareas Debido a la gravedad La luna tiene su propia gravedad Que atrae a los océanos Hacia ella La atracción gravitatoria De la luna Sobre nosotros Es mucho más débil Que la de la tierra Por lo que realmente No lo notamos Pero la gravedad Es lo que lo causa Inclusive te digo más La luna Afecta Todo tipo de agua Marea Cuerpo Plantas Humanos Todo Lo que pasa es que A nosotros nos afecta menos Y no se nos nota tanto Y a las personas Depende Pero hay gente que son lunáticos Cuando dicen a alguien Mira este está de luna La realidad es que cambia A los humanos ¿Eso es cierto o falso? Para mí es cierto 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 Finicuazo Es cierto Tienen 20 Vamos bien Vamos bien Vamos con la otra Los huracanes ¿Tienen algún beneficio Para el planeta? Los huracanes ¿Tienen algún beneficio Para el planeta? Finicuazo Instruyanos Mira Alex Los huracanes Son un fenómeno atmosférico Que lo único que dejan A su paso Es destrucción Deforestación Y hasta muerte Este tipo de sucesos No nos brinda Ningún tipo de beneficio ¿Eso es cierto o falso Marta y Luis? ¿Eso es cierto? Cierto Que no nos brinda Ningún tipo de beneficio No No Finicuazo Instruyanos Es falso La realidad es que Los huracanes Sirven para Estabilizar O mejorar O sea O enfriar el planeta Un sistema de enfriamiento Del planeta En adicción Ayuda a limpiar Todo lo que son Los ríos Y los causas De los ríos Etcétera Es muy beneficioso El huracán Para el planeta O sea que sí Que es beneficioso Sí Definitivamente Sí Vamos para la próxima Dice por aquí ¿Qué dos planetas Giran en dirección Contraria A los demás? ¿Qué dos planetas Giran en dirección Contraria A los demás? Finicuazo Instruyanos Mira Alex Si los observamos Por encima De sus polos norte La gran mayoría De los planetas Incluido la tierra Gira en sentido Contrario A las agujas Del reloj Sin embargo Júpiter Visto por encima De su polo norte Rota en sentido Contrario De las Agujas del reloj Mientras que El eje de rotación De Urano Está inclinado Hasta quedar Casi perpendicular A su plano orbital ¿Cierto o falso? Cierto Finicuazo Es falso Es falso Mis amigos Última pregunta Y si me contestan Esta correcta Yo le cuadro En 100 dólares A ustedes ¿Ok? Finicuazo ¿Cuánto es el Esta está buena ¿Cuánto es el ciclo De vida De una abeja? Mira Alex Las abejas obreras Viven de 6 A 7 semanas Mientras que Los zánganos Viven alrededor De 3 meses Las abejas reinas Pueden llegar a vivir De 3 a 4 años Aunque En condiciones Favorables Incluso alcanza Los 5 años Última pregunta Finicuazo Muchacho ¿Eso es Cierto o falso? Cierto Marta ¿Es cierto o falso? Es cierto Ellos dicen que es cierto Por 100 dólares Finicuazo Es cierto Si llevaron los 100 dólares Muy bien Ganaron Luis Marta Feliz cumpleaños Marta Y que sigan 100 años más de vida Para ustedes Yo voy una pausa Pero vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Estamos en vivo 122 Seguimos regalando Se fueron 5 mil dólares Ahorita Para sidra Quiero